Voy a ceder la palabra a la arquitecta Juana Paulina Méndez Rodríguez, quien será nuestra moderadora en esta mesa. Hola, buen día para todos. Les damos de vuelta la bienvenida a este segundo coloquio interinstitucional de trabajos de investigación en conservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Les pedimos como recomendaciones iniciales que por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados. La grabación va a estarse grabando y por si hay algún inconveniente o algún hacker o algún problema, la sesión se va a cerrar automáticamente y se les enviará un link en el que podrán acceder nuevamente. Bueno, dentro de esta mesa nos van a estar apoyando dos personas. La primera me da un gusto presentarle, que es la maestra Berta Tello Peor, que es arquitecta. y medalla Gabino Barrera por la UNAM. Estudia la vida cotidiana en el siglo XIX y el porfiriato, arquitectura de hierro en México, la expansión de la ciudad y la colonia Santa María la Rivera. Es profesora de arquitectura del siglo XIX y arquitectura del Renacimiento y barroco en la licenciatura de arquitectura. Imparte también el módulo El Porfiriato, en la especialidad en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha obtenido el premio Francisco de la Mesa del INAH en el Área de Conservación del Patrimonio. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días. También nos estará apoyando el doctor Alfredo Pérez Ponce, que es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecto y maestro en restauración y sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato. Actualmente profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, con perfil PRODEP vigente. Vigente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2019 a 2021, obra publicada consistente en cuatro libros sobre arquitectura antigua de México y arquitectura virreinal de la nado de España. Experiencia laboral en administración pública en las áreas de desarrollo urbano, obra pública, planeación urbana y contraloría municipal. Experiencia profesional en el proyecto y obra de restauración de los monumentos históricos, denominados cascos históricos de la ciudad de Guanajuato. Área de especialización docente, diseño arquitectónico, historiografía arquitectónica, teoría y crítica de la arquitectura y metodología de la investigación. Líneas de especialización en investigación, arquitectura antigua de México y arquitectura del virreinato de la nado de España. Bienvenido, doctor. Bien, ellos estarán apoyándonos como comentaristas en este panel, que será para la mesa de gestión del patrimonio cultural, oportunidades y desafíos. Asimismo, hay una mesa simultánea que se llama reflexiones en torno a los cambios del uso de edificios y conjuntos patrimoniales. Muy bien. La dinámica de exposición va a ser para los participantes de 15 minutos de exposición. Posteriormente, vamos a dejar que tres participantes expongan. Vendrá una sección de comentarios en la que tendrán 15 minutos los comentaristas para poder darnos su opinión. Y si a alguno de los interesados en este panel le interesa alguna pregunta o algún comentario, puede dejarlo en la sección de comentarios de esta misma reunión. Bien. Sin más por el momento, creo que sería conveniente comenzar. Y le pido a la arquitecta María Ivette que empiece a compartir su pantalla en lo que presento su perfil académico. Hola, solo que me dice que no puedo comenzar a compartir la pantalla cuando están compartiendo otra pantalla. Ok. Bueno. Gracias. ¿Listo? Bienvenida María Ivette Valencia. Es arquitecta egresada de la Maestría en Conservación de Bienes Culturales y Muebles en el ENCRIN. Ha elaborado y coordinado proyectos de conservación de bienes históricos en la empresa Calicanto Conservación y Restauración desde el año 2014 al 2020. Muchas gracias. El propósito de este trabajo de investigación es analizar algunas de las implicaciones de la gestión de información desde el enfoque de la disciplina de la conservación del patrimonio cultural con respecto a los paisajes culturales. Tomando como caso de estudio la unidad de análisis del paisaje urbano histórico del sitio de fuentes brotantes, que es un área realmente decretada como parque nacional con una declaratoria emitida en el año de 1936 por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Este sitio se encuentra ubicado al norte de la alcaldía de Tlalpa en la parte sur de la Ciudad de México, cuya formación y ecosistema le brindan atributos paisajísticos naturales que resaltan en la parte urbana de la Ciudad de México y a su vez lo dotan de valores patrimoniales que son identitarios para el lugar. Estos mismos han permitido el desarrollo paulatino de la localidad a través del aprovechamiento de los diferentes recursos para asentamientos productivos y habitacionales. En las imágenes de la derecha podemos ver cómo era el parque de fuentes brotantes dos años antes de su decreto como parque nacional y a la derecha cómo se encuentra en la actualidad inmerso en la mancha urbana a raíz del rápido crecimiento que ha tenido Tlalpa desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. La metodología de esta investigación se encuentra planteada con base en el sistema de valores del paisaje urbano histórico, cuya definición según la UNESCO es una zona urbana resultante de una certificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Para la construcción de este sistema de valores se hizo la identificación y definición primeramente de los valores patrimoniales del sitio y de los atributos en donde estos residen. Además se realizó el diagnóstico y pronóstico de los atributos mediante las acciones de revisión y lectura de fuentes documentales, análisis de resultados de trabajo de campo y visitas de reconocimiento. Con base en toda esta información recabada es cómo se pudo crear el discurso valorativo del sitio que sirve como la pauta para el planteamiento de las acciones de conservación. Cabe mencionar que todas estas actividades fueron realizadas por los alumnos de la maestría durante el seminario taller 1 y 2, así que gracias al esfuerzo colaborativo es cómo se pudo ampliar el conocimiento sobre el sitio. Con base en el análisis del sitio, los valores identificados en fuentes brotantes son primeramente el paisaje primigenio que está representado en el manantial, el arroyo, la cañada, la fauna, el suelo y el bosque de galería. El siguiente valor es el recurso hídrico e hidrológico, cuyos atributos son el acueducto, el canal, los humedales y la presa principal. El valor de huellas de ocupación está representado en el petrograbado, los molinos, la capilla del calvario, los barrios fabriles, la fábrica, la fama, los asentamientos irregulares y la arquitectura del siglo XX. Esta está representada principalmente por la unidad habitacional de fuentes brotantes. Los atributos del valor sociocultural son los senderos, la plaza Morelos y los locales comerciales. Como se ha mencionado previamente, pues la multiplicidad de significados presentes en el sitio, en los que conviven diversas capas históricas de fuentes brotantes, conjuntan las distintas dimensiones propias de un paisaje urbano histórico, como lo es la presencia industrial, el ambiente rural y el propio medio ambiente que ha servido de escenario para configurar la serie de cambios ocurridos ahí a lo largo del tiempo. La problemática del trabajo se plantea principalmente desde la perspectiva del derecho al acceso a la cultura de la sociedad. Este, los archivos documentales, pues forman parte de la esencia misma de la transmisión de información a la sociedad sobre su legado histórico, además de permitir la comprensión del territorio en que habitamos. Actualmente, la gestión de los archivos y repositorios documentales depende de su régimen de propiedad, el cual se encuentra fragmentado según disposiciones del marco legal. Esto trae como consecuencia que se ha complicado la consulta de los datos e información, situación que ha afectado la disciplina y la conservación patrimonial del país por dificultar su acceso. La categoría de paisaje urbano histórico, pues presenta esta posibilidad de analizar la complejidad que implica la accesibilidad a la información necesaria para conservar los atributos en donde se encuentran inscritos el sistema de valores patrimoniales. Además, esto permite una serie de planteamientos sobre la conservación de bienes culturales inmuebles desde una óptica, pues un poco más integral, ¿no? Al tomar en cuenta las partes que conforman e inciden en la conservación del patrimonio a escala territorial, urbana y arquitectónica. El marco teórico de esta investigación está compuesto por la revisión del concepto de paisaje urbano histórico, el marco normativo en México que incide en esta categoría de patrimonio, la importancia de la documentación en la disciplina de la conservación patrimonial y el acceso a la información con base en cartas y tratados internacionales. Asimismo, incluye la complejidad del estudio del paisaje urbano histórico, cuyo fundamento teórico se basa en los sistemas complejos, así como los retos y oportunidades que hay sobre la gestión de información patrimonial considerando soluciones y proyectos que se han implementado en otros países. Es pertinente abordar brevemente el marco normativo del paisaje cultural en México, ya que el avance que voy a presentar de esta tesis está relacionado directamente con lo dispuesto en las leyes. Primeramente, pues comenzaré con la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que es un precedente de la legislación en materia del paisaje, por tomar en cuenta sus valores naturales y culturales, además de incluir el término de patrimonio urbano territorial. En el artículo 16 se refiere al ordenamiento territorial, establece que el gobierno de la ciudad evitará la expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Igualmente establecerá en sus programas y políticas mecanismos para mitigar las afectaciones al patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. El artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México también establece que la memoria, el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano, territorial, son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. Pues conforme a esta ley, el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, pues podrían establecer la obligación para el registro y catalogación del patrimonio o histórico, cultural, inmaterial, inmaterial, natural, rural y urbano, territorial. Es decir, pues la ley incluye la protección del patrimonio desde la perspectiva natural, urbana y cultural como construcción social a preservar. La siguiente ley es la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cuyas disposiciones tienen como objeto establecer las bases de la política urbana, así como la regulación del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Esta ley establece en el artículo 3 que las áreas de conservación patrimonial son las que forman parte del patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de zona de monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, así como las que si no están formalmente clasificadas como tales, presenten características de unidad formal que requieren atención especial para mantener y potenciar sus valores patrimoniales. Si bien no menciona como explícitamente, pues se podrían incluir unidades formales bajo la categoría de paisaje urbano histórico como parte de las áreas de conservación patrimonial. La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, por medio de decreto publicado en la Zeta Oficial de la Ciudad de México, el 29 de octubre del 2020 se abroga la Ley de Salva Guardia del Patrimonio Urbano y Arquitectónico del Distrito Federal y se expide la ley actual con el nombre del Patrimonio Cultural Natural y Biocultural. En el artículo 2 de la ley se considera este patrimonio como aquellos elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social y que requieren ser salvaguardados. Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que considera el paisaje urbano histórico dentro de sus clasificaciones del patrimonio cultural material. Esta ley es una gran iniciativa sobre la legislación en el marco jurídico estatal en materia del paisaje urbano histórico. El sistema de información que se pretende construir busca sumar precisamente a estos conceptos determinados por estas leyes que son vanguardistas para la conservación de la categoría de paisaje cultural. Y bueno, con la finalidad de conservar los atributos patrimoniales identificados en el sitio de fuentes brotantes, fue necesario realizar un mape de actores que pudiera facilitar las relaciones interinstitucionales y comunitarias para procurar el seguimiento y la gestión de recursos. Los actores identifican mediante el análisis del marco legal del sitio de fuentes brotantes para conocer a las instancias relacionadas con la protección y conservación de los diferentes atributos donde residen los valores patrimoniales. Estos contemplan el nivel federal, estatal, organizaciones civiles y la comunidad, así como organismos internacionales. Los actores sociales se categorizan de acuerdo a la relación que tienen con el sitio, dividiéndose en zona de núcleo, quienes son responsables de la toma de decisiones y de llevar a cabo el seguimiento del plan de conservación y gestión, avalados por la normatividad a nivel federal y estatal. El entorno que está compuesto por las organizaciones y asociaciones civiles con las cuales se llegan acuerdos mediante su inclusión. Y los actores de la periferia, que son aquellos que pueden tener esta como competencia para el desarrollo de los programas y proyectos planteados para la conservación del sitio. En la siguiente tabla, pues como se muestra, se despegan los actores del sitio de fuentes brotantes bajo las categorías de proximidad al sitio, así como el nivel de gobierno de los organismos, organizaciones civiles y la comunidad. Para realizar el diagnóstico de la información que hay sobre el banco de actores, pues se desarrolló esta tabla en donde se muestran los actores del núcleo, entorno y la periferia. Cada uno está dividido dependiendo de su nivel de gobierno. Posteriormente, según las atribuciones de cada actor, se fue determinando si la relación de cada uno de los atributos en los que están inscritos los valores tienen relación directa, está representado con color verde, si es indirecta con color amarillo y nula en color rojo. Este cruce de información se realizó para poder conocer las relaciones y los vacíos con respecto a la conservación de los atributos, para así poder tener un diagnóstico de cada uno de los valores patrimoniales. Solo de forma ilustrativa, pues se observa en esta gráfica las instancias que tienen relación directa o nula sobre el atributo, lo que permite identificar cuáles son los atributos que se encuentran en estado vulnerable con respecto a la presencia de actores que son responsables de su conservación. Con base a la información obtenida de la tabla, hablaré muy brevemente sobre los resultados de cada uno de los valores patrimoniales. Con respecto al valor del paisaje primigenio, pues según lo revisado, uno de los aspectos que más afectaba a los atributos del valor de este paisaje primigenio son las irregularidades en la administración del sitio de fuentes flotantes. Esto ha llevado a la falta de definición de un polígono oficial, lo que ha permitido el establecimiento de asentamientos humanos, que han reducido considerablemente el área total decretada en 1936, que fue de 129 hectáreas. Con respecto al valor del recurso hídrico hidrológico, pues el Parque Nacional de Fuentes Flotantes, al ser contemplado por las instancias gubernamentales solo por su carácter ambiental, este se ha dejado de lado aspectos trascendentales para la comprensión del sitio, como son los relectos históricos que se encuentran dentro. En la actualidad no hay registro oficial sobre la existencia del acueducto, ya que se cree que ha sido destruido a raíz de la expansión de asentamientos humanos dentro del sitio de fuentes flotantes. El valor de ocupación, cuya conservación de los atributos de carácter arqueológico, como el petrograbado, e históricos como la Capilla del Calvario, la Fábrica de la Fama, es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA también podría coativar con la Altaldía de Tlalpa para la conservación de los valores patrimoniales de los barrios fabriles. Con respecto a la Unidad Habitacional de Fuentes Flotantes, pues es testimonio de la arquitectura multifamiliar del siglo XX, que ha sido infravaluado por su valor histórico y necesario para comprender la transformación del sitio de fuentes flotantes. Por su temporalidad, el Instituto de Bellas Artes y Literatura podría participar para gestionar la protección de sus valores arquitectónicos en conjunto con la Junta Vecinal de la Unidad Habitacional. El valor cesocultural, cuyos senderos... Sí, le queda un minuto, arquitecta, para que... Sí, gracias. Sí, sí, gracias. ...los forman parte del conjunto natural del Parque de Fuentes Flotantes, pues cuenta con las distancias ambientales como competentes con relación a su conservación, en este caso serían la Semarnat, la CONAMP, la CEDEMA y además la Alcaldía de Tlalpan. Como parte integral de su conservación, pues también se busca que los senderos sean lugares seguros, por lo que también participarían la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Dado lo anterior y con respecto a los retos para su conservación, pues la información inscrita en los documentos oficiales necesarios para esclarecer las competencias administrativas del Parque Nacional de Fuentes Flotantes, ha permanecido incompleta y esgregada entre iniciativas por parte de las instancias ambientales que deberían custodiar el sitio. Los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación solo mencionan actividades que pretenden realizar en conjunto con otras instancias gubernamentales, pero hasta la fecha no hay muchas actualizaciones. Desde el año 2004, pues no hay registro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. O si quieres darle un minuto para que dé alguna conclusión. Ok. María y Bet. ¿Estás ahí? Ahí voy. Voy a volver a presentar. Sí. Una conclusión breve para que no seas como así cortado. Gracias. 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 Todo lo anterior y con respecto a los retos para su conservación, pues la información inscrita en los documentos oficiales necesarios para esclarecer las competencias administrativas del Parque Nacional de Fuentes Flotantes ha permanecido incompleta y esgregada entre iniciativas por parte de las instancias ambientales que deberían custodiar el sitio. Los acuerdos publicados en el diario oficial de la federación solo mencionan actividades que pretenden realizar en conjunto con otras instancias gubernamentales, pero hasta la fecha no no hay muchas actualizaciones. Desde el año 2004, pues no hay registro en línea sobre medidas tomadas para la conservación del sitio de fuentes flotantes por parte de la alcaldía de Tlalpan. Y no es hasta el 18 de enero de este año que se informa por medio de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es la instancia que vela por la custodia de fuentes flotantes. Sin embargo, no se aclara en qué momento o mediante qué acuerdo pasó a ser la Ciudad de México responsable de fuentes flotantes, siendo que en el año 2004 se le transfirió a la custodia a la alcaldía de Tlalpan. La falta de actualización de información de quienes son los responsables de la conservación y protección del sitio de fuentes flotantes dificulta la organización del sistema de gestión efectivo y fomenta el abandono de los principales atributos naturales y culturales. Según lo revisado en este capítulo, es que a mayor cantidad de actores, pues menor conservación del sitio. En un principio, fuentes flotantes estaba comprendido por 129 hectáreas, actualmente solo quedan aproximadamente 11. Por ende, el reto de este trabajo de investigación se centra en buscar la configuración de un sistema de gestión de información que coadyuva el acceso a la información pertinente para la toma de decisiones informadas para conservar una categoría tan amplia y compleja como lo es el paisaje urbano histórico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecta. Muy bien. Ahora pasamos con la arquitecta Mariana Yeli Barago Gómez, que nos va a presentar el tema de la conservación de los cascos de la ex-hacienda frente a la especulación inmobiliaria en Chalco, Estado de México. Arquitecta, si quiere ir compartiendo su pantalla en lo que presento su perfil. Ok. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha desempeñado su profesión en instituciones públicas e iniciativa privada afines a la obra civil y la restauración de inmuebles. Desde 2017 se desarrolla como arquitecta independiente, diseñando y construyendo casas de habitación, además de colaborar en proyectos de participación ciudadana, mejoramiento y mejoramiento de la imagen urbana. Adelante, arquitecta. Tiene 15 minutos. Hola, buenos días. El profesor, el doctor José Alejandro Villalobos, está aquí conmigo y va a dar la introducción. Doctor, está aquí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias, para mí es un privilegio, un gran honor dar la apertura. Perdón, me agarraron la galleta en medias. Soy tutor del programa desde el año 1989. Me da mucho gusto ver alumnos, exalumnos aquí reunidos con el motivo de este segundo coloquio interinstitucional. El trabajo que están a punto de presenciar es el resultado del esfuerzo sistemático al respecto de una temática, de un tema que no fue o no ha sido abordado convenientemente desde el momento en que las iniciativas de desarrollo inmobiliario en la zona del Valle de Chalco, al sureste de la Cuenca de México, tuvieron a bien generar proyectos de vivienda progresiva, de vivienda, de interés social y que fueron a su vez invadiendo los territorios ya conocidos, ya ocupados décadas antes por instalaciones hacendarias, no fabriles, la mayoría son haciendas de beneficio de ganado o de haciendas agrícolas. Es para mí un honor presentarles a Mayra Nayeli Vera y es para mí también un honor expresar el privilegio que da el ser una gente de transformación en los procesos de formación de nuestros colegas, arquitectos, restauradores e interventores del patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Gracias, Nayeli. Muchas gracias, doctor. Bueno, como lo acaba de decir el doctor Villalobos, mi tema de investigación es la conservación de los cascos de ex hacienda frente a la especulación inmobiliaria en Chalco, Estado de México. El caso de estudio es la ex hacienda de Guadalupe. A lo largo del territorio nacional podemos encontrar diferentes edificios históricos que en su momento fueron de gran utilidad para el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Estos se ubican en las periferias de las antiguas ciudades para aprovechar de forma óptima los recursos naturales como son el agua, la madera, la tierra y su propia extensión territorial. Como ejemplo, tenemos los cascos de hacienda, cuyos restos arquitectónicos son el objeto principal de este estudio. Específicamente la ex hacienda de Guadalupe, ubicada en la Candelaria La Pala, en Chalco, Estado de México. Perteneció a las antiguas haciendas cerealeras de la región y tenemos noticias de su conformación desde el siglo XVII. Las imágenes que están viendo fueron tomadas en el año 2015. Aún podemos observar algunos elementos característicos de la edificación, aunque el edificio debió haber sufrido modificaciones desde su fundación hasta su última etapa productiva. Para el año 2020 e incluso en estos dos años de investigación, el inmueble sufrió pérdidas irremediables debido al abandono, el intemperismo, el vandalismo del que ha sido objeto, convirtiéndose en un foco rojo para la población que convive con él a diario. Después de la Revolución Mexicana, la llegada de la Revolución Industrial a México, aunque lenta, el reparto ejidal, el campo fue perdiendo viabilidad. Hasta 1990, cuando se modificó el artículo 27 constitucional y se dispusieron los antiguos campos de siembra a la especulación inmobiliaria. La necesidad de vivienda para la clase trabajadora se fue dirigiendo hacia las periferias de las ciudades. Es así como nace el fenómeno que abordamos en este estudio. La pérdida de arquitectura patrimonial en su formato de cascos de ex-hacienda frente a la especulación inmobiliaria. En adelante solamente les mencionaré, por cuestión de tiempo, algunos conceptos que tuve que estudiar. Ay, disculpen, creo que hay mucho ruido. Bueno, tuve que comprender estos conceptos para poder abordar la investigación. Las haciendas como centros de producción, la revolución liberal y las haciendas transicionales que son, corresponden a estos restos arquitectónicos que llegaron hasta nuestros días. Y la reforma agraria, como después de la reforma agraria, fue que en verdad el campo empezó a perder rentabilidad y en 1990 se decide modificar el artículo 27 para disponer los antiguos campos de siembra a la especulación inmobiliaria. La mancha urbana, lo periurbano, la migración, que es la migración diaria, lo periurbano, este cinturón urbano que ha crecido históricamente desde la conquista. La concentración de la población en el centro del país, que no hay una planeación urbana adecuada para ello y los servicios que se necesitan para este desarrollo, pues no son los adecuados. Después la especulación inmobiliaria, que no es más que la capitalización de una necesidad social. La vivienda de interés social nació en los años 40 en México, justo para solventar esa necesidad de vivienda. Sin embargo, esto se ha ido transformando hasta volverse algún inmobiliario. Y la separación del gobierno, porque ya no le alcanzaba para solventar esta necesidad. Y entonces es cuando entran las empresas privadas y pues no hay un orden en la edificación. Lo que realmente nos queda del sistema hacendario, pues solamente son los restos arquitectónicos. Esta es la fachada de mi caso de estudio. Actualmente así la podemos encontrar. El supuesto de mi investigación es que la pérdida de arquitectura patrimonial en su formato de cascos de ex-hacienda en los antiguos campos de siembra se debe a la edificación descontrolada, sin planificación urbana y mucho menos de carácter patrimonial. El objetivo primero en los cascos de ex-hacienda, que fueron alcanzados por la especulación inmobiliaria a partir de 1990 en la megalópolis. Analizar su relación con la población y demás factores que la circundan actualmente. A partir de ello, exponer la situación deseable desde la óptica de la conservación arquitectónica. Pues al abordarse esta investigación desde el campo de la arquitectura, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué se tiene que hacer para rescatar el casco de la ex-hacienda? Sin embargo, después comprendimos que para en verdad llegar a entender la problemática, tendríamos que entender cómo fue que los restos arquitectónicos de la ex-hacienda llegaron a estas condiciones. La investigación se ha desarrollado a partir de un caso de estudio que se puede homologar con otros casos situados en la misma región o bajo el mismo contexto. Va de comunicar cómo los restos arquitectónicos aparecieron, qué los ha hecho permanecer y qué está sucediendo con ellos. Se ha desarrollado en tres etapas. La primera explica cuáles fueron los fenómenos que permitieron la existencia y permanencia de los inmuebles arquitectónicos en la región. La segunda expone las problemáticas a las que se enfrenta actualmente. Y la tercera observa, analiza y compara para comprender y si es posible plantear una situación desde la conservación e integración deseable. Se analizaron de forma cualitativa dos inmuebles que actualmente coexisten con zonas habitacionales. Se han logrado caracterizar por sus contrastes económicos cuatro de interés social, cuatro en zonas populares, dos de interés medio y dos de interés alto, lo cual permitió desarrollar un semáforo de riesgo en la pérdida de arquitectura patrimonial en su formato de cascos de ex-hacienda. Es la tabla que tienen aquí en la pantalla. Con el color naranja podemos encontrar los de riesgo más alto. Corresponde a los conjuntos desarrollados por las empresas inmobiliarias. En las zonas populares se han comenzado rescates significativos por el programa de desarrollo urbano del actual gobierno federal, lo cual nos permite situar a los restos arquitectónicos en un riesgo moderado con color amarillo. En las zonas de contrastes económicos se observa la reutilización de las ruinas para tiendas y fábricas. Y en las zonas más favorecidas económicamente con color verde, la intervención de la iniciativa privada para mantener y explotar los restos arquitectónicos a su conveniencia, lo cual lo sitúa en un riesgo funcional. Cabe mencionar que la mayoría de las haciendas que analicé se encuentran en el Estado de México y solamente las tres más afortunadas en la Ciudad de México. De este análisis, lo más característico es cuál es la correlación causal entre universos económicos del entorno de los restos arquitectónicos de haciendas con su grado de conservación. Sin embargo, no es la temática que estoy abordando en esta tesis, podría ser o es más bien una brecha que se abre para seguir estudiando esto. Les voy a pasar muy rápido los casos de estudio por tiempo. Esta es en interés social, interés social, zona popular. En 1968 en la Ciudad de México se vio la necesidad de ampliar su infraestructura, que es de lo que les hablaba al principio, ¿no? Esta necesidad de modificarse siempre. Y un ejemplo lo tenemos en la Ciudad de México, en la ex hacienda de San Antonio de Padua, ubicada en Coap, que convive al diario con todas estas unidades de interés medio y una fábrica de telecomunicaciones. Después tenemos a Miguel Arcángel, que convirtieron en un Soriana. Y la hacienda de San Juan, que actualmente, el año pasado, recién fue restatada por Sedato. Bueno. Del análisis comparativo se concluye que la conservación arquitectónica depende en gran medida de su contexto inmediato y de la posibilidad que estos inmuebles tienen para ser aprovechados como generadores de recursos económicos. Al identificar qué son los restos arquitectónicos, las antiguas haciendas, que han sido rodeados por los desarrollos inmobiliarios, los que más carecen de una intervención de rescate por parte de las empresas o las instituciones. Se realizaron visitas de campo en diferentes fechas. Es decir, se visitaron más de una vez para observar las dinámicas diarias de la comunidad con los restos arquitectónicos y así encontraremos las áreas de oportunidad que nos permiten fundamentar la necesaria conservación arquitectónica. La misión de la tesis de maestría es evidenciar un fenómeno que lleva sucediendo en los antiguos campos de siembra más de 20 años. La pérdida material de la arquitectura patrimonial frente a la especulación inmobiliaria, que no se limita al daño de la materia constructiva, sino que repercute en la comunidad que coexiste con los inmuebles. La visión de la tesis es demostrar que la conservación arquitectónica bajo estos contextos puede repercutir de forma positiva en la calidad de vida de la comunidad que coexiste con ella, sin tener que involucrar al turismo o actividades económicas de inversionistas privados. Los restos arquitectónicos se hicieron visibles hasta que fueron alcanzados por una nueva población que nada tiene que ver con ellos, pero que indiscutiblemente se ven afectados por lo que sucede en torno a ellos. Al hablar de patrimonio, hablamos de una regeneración constante de valores sobre los objetos que los mantengan vigentes en pro de las comunidades y de las personas que habitan en la proximidad. Los cascos de esa hacienda podrían ser conservados desde su condición de recurso patrimonial, siempre y cuando sean estudiados atendiendo sus características intrínsecas, materiales y patrimoniales, así como a partir de las oportunidades que tienen para ser incluidas en las dinámicas de su contexto económico y social próximo, de una manera óptima y respetuosa. La especulación inmobiliaria no solo trae edificación descontrolada, sino también a los nuevos habitantes de los conjuntos de vivienda, en este caso de interés social, que en su mayoría provienen de diferentes puntos geográficos de nuestro país. Estos pueden encontrar en el patrimonio arquitectónico un recurso de cohesión social que les otorgue una nueva identidad y apropiación del espacio que habitan actualmente, proveyendo a estos de un mayor significado. Esta imagen nos muestra un día normal de los habitantes de la región, de los habitantes de la unidad habitacional que tienen que convivir a diario con los restos arquitectónicos. Aquí les dejo las referencias bibliográficas, por si alguno de ustedes quiere tomarlas, y mis datos por si les gustaría aportar algo a mi investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Muy interesante. Ahora damos paso a la tercera exposición, antes de los comentarios, que sería a cargo del arquitecto Edgardo Salvador Jiménez Ramírez y la arquitecta Fernanda Romero de la Torre, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos presentan el tema La anarquitectura como método para la reutilización arquitectónica. Les pido igualmente a los ponentes que compartan por favor su presentación, en lo que doy su perfil. Muchas gracias. Primero está el arquitecto Edgardo, que es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con estancia estudiantil en el extranjero, en la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Recientemente realizó la maestría en restauración del patrimonio edificado, fue becario del programa Adidas Border 2016. Sus más recientes proyectos se han desarrollado bajo disciplinas BIM. El último de ellos se ha enfocado en la visualización de reutilización del patrimonio edificado como planteamiento para la conservación e intervención de edificios que presentan graves patologías físicas. Y la arquitecta María Fernanda, que es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana, durante la licenciatura realizó un intercambio a la Pontificia Universidad Javeriana en el Campus Colombia. En la actualidad es egresada de la maestría en reutilización del patrimonio edificado. Durante 2016 formó parte de un equipo multidisciplinario dentro de la Conservaduría del Patrimonio Nacional, del Palacio Nacional, llevando a cabo trabajos de conservación y mantenimiento preventivo del inmueble. A lo largo de su carrera profesional ha desarrollado proyecto ejecutivo en todas sus etapas. Adelante arquitectos, tienen 15 minutos. Edgar, yo creo que estás en mute. Bueno, les comentaba, vamos a platicarles sobre la investigación en arquitectura como método para la reutilización del patrimonio edificado. Es parte de una investigación por parte de la maestría en reutilización del patrimonio edificado, que se llevó a lo largo de seis trimestres cursados. Ahora nos encontramos en una etapa de cierre que tiene que ver con la presentación de la tesina, o bien llamada en nuestra universidad ICR, que es la idónea comunicación de resultados. Hasta ahora tenemos un avance del 90%. Y nuestra pregunta de la investigación es, ¿cómo intervenir en edificios patrimoniales con un alto grado de teoría a partir del concepto teórico-artístico de la arquitectura? Para ello, iniciaremos con el concepto o definiendo el concepto de la arquitectura, que es una creación del espacio sin construirlo a través de la intervención irreversible sobre un objeto arquitectónico desahuciado. Un medio por el cual cualquier persona puede adaptar y ampliar el significado y esencia de cualquier espacio. Es una manera de hacer arquitectura y el control de esta un poco más equilibrada entre las personas que la diseñan y las que la utilizan. No apuesta por una adaptación física permanente del espacio, sino que trabaja mucho más con transformar el significado del espacio dentro de una comunidad que lo utiliza. Es una forma de crear una mudanza mental del área, de modo que a partir de este momento, el espacio es leído de modo diferente. Y para ello, nuestro antecedente es el arquitecto Gordon Mataclar, que fue un arquitecto experimental de los años 70, que se dedicó, sin más que nada, a hacer intervenciones sobre edificios que fueran a ser demolidos y sobre ello documentarlos, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de su trabajo. Es una obra que se llama Cónical Intercept, hecha en Los Ángeles, y de la cual solo podemos conservar los registros fotográficos o fílmicos de su trabajo. Y luego, pues, las intervenciones se hacían y luego se terminaba de demoler el edificio. Vamos a plantear las problemáticas. Una de ellas, muy recurrente en el patrimonio edificado, es la factibilidad económica de la existencia y la pertenencia de quien tiene en su poder los edificios, la especulación inmobiliaria, la normatividad institucional que lo protege, el deterioro y la autodestrucción del mismo patrimonio, ¿no? Por otra parte, también tenemos una problemática en esta investigación que tiene que ver con el patrimonio edificado inmerso en la periferia de la ciudad, ¿no? A lo cual nos hace una pregunta importante, que es qué hacer con el patrimonio edificado inserto en la periferia urbana. Porque suele pasar que el patrimonio edificado o está aislado o inmerso en la centralidad de la ciudad, ¿no? También la experimentación de la arquitectura suele ser una problemática, pues los recursos son específicos para métodos ya probados, ¿no? Entonces, cuando uno quiere experimentar, regularmente no pasa a mayores, más que una situación académica o teórica. Bueno, a partir de estos conceptos que son teórico-artísticos, como la anarquitectura, ¿cómo se puede intervenir edificios patrimoniales con un alto grado de deterioro? La anarquitectura es un medio que permite a cualquier persona adoptar o ampliar este significado y la esencia del espacio y volverlo una mudanza mental, ¿no? De esta manera, la anarquitectura no apuesta para la adaptación física permanente a un espacio, sino que busca transformarla, transformar también su significado y que la comunidad que lo utiliza lo convierta como en un nuevo espacio para vivir momentos nuevos, leídos de diferente manera, ¿no? O sea, está el mismo edificio, pero lo están leyendo y lo están viviendo de una manera distinta. La problemática menciona elementos que son causales y atienden, perdón, atentan contra el patrimonio edificado. Un camino más que se puede seguir para la conservación y consolidación del patrimonio en áreas de la reutilización y bajo condiciones de apropiación del espacio. Por medio de la gestión de diferentes herramientas y bajo una visión orientada para la teoría y el arte, se puede sumar al método para recuperar diferentes espacios. Bueno, el objetivo general es explorar la anarquitectura como una línea de trabajo para reutilizar patrimonio edificado, aplicando preceptos básicos de un anteproyecto arquitectónico de reutilización. Como objetivos particulares, tenemos desarrollar una metodología de trabajo que clarifique los criterios de intervención para edificios patrimoniales en estado de conservación delicado. Proponer procesos de conservación y consolidación para el estado actual de edificios patrimoniales con alto grado de daños y deterioros a partir de propuestas radicales. Ejemplificar esta metodología de trabajo desarrollando una propuesta urbano-arquitectónica para la casa de bombas en Santa María Nativitas. Ok. Bueno, las problemáticas y los retos que limitan los procesos de investigación en lo largo de estos seis trimestres fue principalmente la pandemia por COVID-19, ¿no? Que eso trajo una consecuencia que tuvo que ver con las estrategias vía remota, el desconocimiento de las posibilidades de un mundo digital y una actualización de plataformas digitales, ¿no? A lo cual resolvimos acercándonos a la comunidad por medio de redes oficiales, Facebook, Instagram, cosas así, cosas que posteaba la gente y así fuimos rastreando gente que estaba interesada en el edificio, ¿no? También el aprovechamiento de estas redes fue de esa manera, ¿no? Luego, entonces, también nos encontramos que para la investigación histórica y la recopilación de información que tenga que ver con archivos, fotografías, documentos, etcétera, fue una complicación porque todas las instancias estuvieron cerradas y de esa manera no tuvimos el acceso tan rápido a la información, puesto que esta transformación de plataformas físicas, que era como la consulta de estos archivos en el edificio, en sus plataformas digitales no estaba realmente actualizada o toda la información. Entonces, nosotros estuvimos en ese trance y por lo mismo nos obligó a continuar con la estrategia del acertamiento a la comunidad por medio de redes sociales, ¿no? Sí, de la misma manera y como consecuencia quizá, los trámites eran más lentos de lo normal. Entonces, la gestión de los permisos para acceder, por ejemplo, a nuestro inmueble se vio afectada, primero porque era un punto rojo en los picos de COVID y después porque había muy poca gente en las oficinas administrativas para brindarnos como el espacio. No teníamos como la prioridad en cuanto a estos trámites. Entonces, lo que buscamos o la manera en la que se solucionó fue que la universidad tuvo un acercamiento directo a esta gestión. Entonces, nos apoyaron a darnos este tipo de permisos de fotografiar, de ingresar a los inmuebles, quizá de conocer alguna información específica anterior de los inmuebles. Todo esto fue comunicación mediante la universidad. Y las visitas de sitio fueron controladas y limitadas. Precisamente por la crisis sanitaria, tras conseguir el acceso al inmueble o al edificio, se tuvo libertad de tránsito, pero solo de cierta hora a cierta hora, ¿no? No podía entrar mucha gente. No contábamos con el equipo necesario, quizá, para realizar levantamientos topográficos, fotografía, niveles. Y el tiempo era muy escaso. Entonces, lo que hicimos para solucionarlo fue optimizar los métodos de toma de datos en sitio. La universidad nos apoyó con drones, con niveles, para hacer esto más rápido y que pudiéramos obtener más información en menos tiempo. Bueno, también tuvimos como reto ilimitante las entrevistas, puesto que la comunicación no era en sitio realmente. Nos limitamos mucho al trabajo por redes sociales, llamadas telefónicas, etcétera. Y también las condiciones del edificio no nos ayudaron tanto. Ya lo verán más adelante. Porque no teníamos la certeza o la seguridad de que eran condiciones realmente apropiadas para un levantamiento típico, ¿no? En ese sentido, aplicamos o apostamos más bien por las metodologías digitales, como la fotogrametría, tanto terrestre como aérea, la metodología BIM, que ayudó a optimizar tiempos de proyecto y de procesamiento de la información. Sobre todo porque también teníamos un cronograma en la investigación y de esa manera podíamos afilizar el proyecto. Luego, entonces, pasamos a una primera etapa de investigación en donde se formularon cuatro documentos. Uno que se vinculaba directamente con la gestión y estaba dirigido a la comunidad, en donde se recopilaba toda la información urbana de una manera amable para su lectura. Otro que tenía que ver con un análisis teórico y una toma de decisiones ya de criterios de intervención, todo esto a nivel urbano. Por otro lado, también teníamos una propuesta técnica ya dando soluciones específicas sobre los puntos o los focos rojos de cada una de las problemáticas que fueron detectadas y al final un tanto más para urbanistas y arquitectos o gente especializada en este campo, un documento con información cartográfica sobre toda la información del espacio, que eso mismo nos ayudó a ir formulando tanto las propuestas como ciertas ideas para etapas más adelante. Bueno, el contenido. Bueno, el contenido general de esta etapa era en una primera instancia delimitar el polígono. Sabíamos que íbamos a trabajar en México, en la Ciudad de México, y particularmente en Xochimilco, pero habría que buscar y definir cuáles eran los campos de interés. En ese sentido, fuimos delimitando un área que es este primer gráfico en amarillo, pero que por estrategia de la maestría lo tuvimos que dividir porque era un campo muy grande. Entonces, tuvimos que reducir el polígono a un área más chica, como de la mitad, y que terminó siendo en estas cuatro escenas, que involucran al bosque de nativitas, una zona de parque donde está el edificio, otra que tiene que ver con vestigios del acueducto de Xochimilco, y el pueblo de Santa María nativita. Bueno, ya teniendo este polígono de acción, nos pusimos a buscar la problemática que se presentaba en ciertas zonas. Entonces, todo empieza como con afectaciones de equipo e infraestructura, que no son las ideales, en muchas ocasiones no sirven. Entonces, hay inundaciones, hay falta de iluminación, hay falta de semáforos, hay comercio, llamémoslo irregular, que genera basura, que genera que coches no se desestacionen alrededor de los puestos, invadan las vialidades principales. Esto, por una parte. Por otra parte, son zonas muy inseguras, que igual, como por la falta de iluminación, se generan aún más, se tornan, perdón, aún más inseguras, y se vuelven áreas más grandes, que después de las 7, 8 de la noche, no se puede como transitar libremente por ellas, porque puede pasar cualquier cosa. Esto fue un reporte fotográfico de las problemáticas específicas en cada zona de nuestro polígono de acción. Una siguiente, por una. Respondiendo a esta problemática, nosotros hicimos algunas propuestas. En el primer caso, el esquema muestra las esquinas y la ciclovía. Encontramos en esta problemática muchos ciclistas, gente que... Les quedan dos minutos, arquitectos. Gracias. Gente que circula en las calles con caballos, con bicicletas, entonces decidimos darle un área restringida para que no se vean afectados por automóviles. Las paradas de autobuses, para que no paren en cualquier lado y tengan zonas específicas. Las escalinatas, que no respetaban accesos a viviendas, que no estaban iluminadas, que no tenían barandales. Hacerlas accesibles para todos. Cambio de pavimentos en zonas donde era necesario y peatonalización de algunas calles que nos apoyaban a llegar a ciertos puntos críticos de la zona. Bueno, luego pasamos a una segunda etapa donde se hizo el registro físico del edificio, en donde se documentaron patologías, daños deterioros, historia, y todo lo relacionado directamente con el edificio. El edificio es la Casa de Bombas de Santa María Nativita, que fue construida en 1905 en etapa porfiriana con un estilo ecléptico. Identificamos tres etapas importantes en la historia del edificio, que es su uso original desde su fecha de construcción hasta 1938, después un uso como biblioteca, que va del 2010 al 2013. En ese interno sabemos qué fue lo que pasó y con el edificio literal pensamos que tuvo una primera etapa de abandono y después una tercera etapa donde también estuvo en abandono, pero que no dejó de ser un referente en la vida de Santa María Nativitas porque fue como el punto de encuentro para eventos o ferias de salud importantes en la zona. Aquí podemos ver el daño deterioro del lugar, donde vemos que es bastante importante, donde hay muchas fisuras, nos comentaba un ingeniero que hizo una intervención para estabilizar el suelo, que hay una falla geológica en el edificio, lo cual está provocando dichas fisuras y grietas. Se terminó su tiempo, por favor, pueden dar sus conclusiones del tema. Gracias. Sí, claro. Bueno, se hizo todo el proyecto de intervención, que apuestan mucho por la participación de la comunidad en el proyecto y las conclusiones como tales tienen que ver con que la arquitectura es una forma para consolidar edificios en estado de conservación muy deteriorado. También que se pueden convertir en precedentes para las intervenciones en arquitectónicas, es decir, el concepto no es muy abordado para el patrimonio edificado y trabajar con el daño deterioro de este edificio en particular puede apostar y puede demostrar que la arquitectura es una forma para intervenir los edificios. También puede garantizar la reactivación, conservación y preservación del patrimonio a través de métodos poco explorados. La propuesta reconfigurará la forma de pensar el espacio público de Santa María Nante Vita y la relación entre el edificio y la aprobación del mismo con la comunidad. Empatizarán con el desarrollo cultural, social, económico e identitario del inmueble y el proyecto urbano arquitectónico es compatible tanto con el nuevo uso propuesto como con la arquitectura existente y la propuesta teórica artística planteada. La valoración por su estado de conservación actual permite en el proyecto trabajar con los elementos desahuciados que han creado una imagen en la memoria de la comunidad, imagen a la que el proyecto no se niega con el propósito de no alterar la memoria e historia del edificio. Gracias. A todo, gracias. Muchas gracias, arquitectos. Bueno, si me permiten ahora pasaremos con la sección de comentarios que estará a cargo de nuestros comentaristas dándole la palabra en primer lugar a la maestra Berta. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a este congreso a compartir con ustedes la mesa. Tengo que empezar felicitando ni modo, ya sé que todos lo hacen pero sí es de ensalzar la manera en la que comparten entre los alumnos de varias instituciones porque me parece que es una manera de acercarse de comparar y de medirse, voy a decir no en el sentido de competencia pero sí en el sentido de saber el rumbo que van tomando los trabajos entre todos los ponentes entre todos los alumnos de las diferentes instituciones y además pues estos puntos de encuentro que yo supongo que sirven para enriquecer y para aportar cuando te encuentras con personas que trabajan en el mismo lugar que tú como por ejemplo en el caso de Fuentes Brotantes donde ayer también vimos un tema sobre el mismo lugar y entonces por un lado es ver esto esto en donde puedes estudiar el mismo lugar bajo diferentes puntos de vista y por otro lado el encuentro en los puntos de coincidencia en donde se pueden enriquecer los diferentes proyectos y aportar unos con otros eso me parece otra de las riquezas de este encuentro por otro lado pienso que en este recorrer y en este aumento de personas interesadas en la restauración y en la recuperación de espacios se amplía tanto la labor que a mí me tiene muy impresionada la cantidad de trabajo que ustedes realizan para toda su investigación porque en años anteriores cuando yo conocí la maestría en la facultad era como que agárrate tu edificio y haz tu propuesta de limpieza y de recuperación y en cambio ahora tienen que estar analizando miles de factores y se empiezan por los entornos por las realidades por la repercusión por el paisaje y millones y millones como hemos visto en esta mesa de legislación esa parte de tanta legislación que por un lado yo pensaría que es ganancia para la actividad profesional y para los que sufren el deterioro o para los interesados en recuperar los espacios arquitectónicos y naturales pienso que es ganancia desde que existe se están tomando en cuenta y por otro lado me pregunto y ustedes que lo han trabajado lo sabrán mejor que yo si no es también una traba si no es también un encuentro con dificultades cotidianas a nivel que ustedes lo están arrancando ahorita es como solo poner sobre la mesa un proceso de investigación y las partes que convergen las instituciones las secretarías la ciudad la alcaldía etcétera pero a nivel de ejecución yo siempre me pregunto qué tanto ayuda y qué tanto frena qué tanto es una traba y otra traba cuando además todos sabemos que hay que poner acuerdo entre la ciudad la alcaldía el INA el INBA los locales los vecinos los afectados directamente se convierte en un conjunto donde finalmente serán las voluntades a cada nivel las que tal vez puedan este definir la acción me parece que el trabajo de ustedes en estos casos son realmente titánicos en tener que investigar todas estas cosas esa tabla que presentaron con todos los actores en Mayra yo digo no puedo ver la tabla porque no se ve porque es tan grande que hay unas letritas pero nada más de tipo imagen me parece que es un trabajo terrible y que yo no sé cómo vas a poder concluir finalmente entre todas estas intervenciones no sé no sé hasta qué horas a los alumnos uno les puede decir ya frena ya ya no no podemos abarcar todo pero pero también es maravilloso porque los alumnos quieren profundizar y quieren hacer su trabajo hasta las últimas consecuencias pienso que que hay casos en este caso puntual por ejemplo la hacienda de Chalco que presentaba Mayra es un un edificio o un resto arquitectónico que es el que está haciendo que se mueva todo esto en el trabajo que estás realizando pero dijiste una cosa que a mí me parece sumamente importante y que quiere decir conocer la vocación la identidad y el uso de la gente que este día está ahí porque yo creo que es la manera más viable de poder rescatar un edificio si tú quieres poner ahí una cosa maravillosa que a ti se te antoja muchísimo pero que la gente de ahí no le va a traer nada no le va a servir de nada y no le va a dar ninguna identidad porque es una nueva identidad a la hora de apropiarse de un nuevo espacio pues realmente me parece muy enriquecedor esto que dices en donde en donde hay que tomar en cuenta a las personas que son las que van a dar razón de ser a este rescate independientemente del edificio ¿no? por otro lado la parte de la anarquitectura que yo no entiendo y que además no pude entender muy bien la definición porque el arquitecto estaba hablando un poco a velocidades rápidas finalmente creo que entiendo que se trata de aprovechar los restos que existen de una construcción pero quisiera luego si me pueden decir quién define quién creó quién respalda este término anarquitectura como para que pueda definir la manera de trabajar aunque al final cuando presentan lo que han hecho el alcance el proyecto las dificultades el objetivo todo eso me parece que estamos en un proyecto de rescate de restauración una propuesta parecidas a las demás pero sí me queda esa curiosidad de la parte anarquitectura no sé no sé pienso que esta parte en donde cada día se complican más las cosas no sé si terminan en una en un buen resultado o no pero bueno agradecer si me dicen eso bueno yo creo que en esta primera ronda me quedo en este comentario y todavía tenemos más tarde otro muchas gracias muchas gracias el arquitecto Edgardo o la arquitecta que Fernanda que quisieran responder a la pregunta de la maestra Berta claro sí bueno la arquitectura sí acuesta por una conservación de los estados de deterioro alto además de una participación importante de la sociedad en la formación de esta propuesta por otro lado la persona que define el término de anarquitectura es el arquitecto Gordon Mattaclar que fue el arquitecto experimental que inició este movimiento junto con algunos otros en los años 70 y que su trabajo se involucra mucho con la propuesta de la imagen que les había compartido de Cónica de Intercept que es más o menos lo que hace su trabajo y que la propuesta arquitectónica de este edificio también apuesta a consolidar ciertas áreas del edificio con esa técnica gracias muchas gracias quedó más claro su cuestionamiento maestra sí muchas gracias de acuerdo les recordamos a los asistentes que si tienen alguna duda o comentario también pueden dejarlo en la parte del chat y damos ahora palabra al doctor Alfredo Pérez Ponce para sus comentarios gracias muy buenos días muy agradecido por la invitación es muy interesante ver lo que están haciendo nuestros pues de alguna manera nuestros compañeros y futuros colegas en este campo de la conservación un saludo un saludo a todos especial y muy afectuoso al doctor Alejandro Villalobos un gusto verdaderamente poder compartir un espacio con usted muchas gracias bueno mis comentarios van en este sentido creo que cuando nos involucramos en esto de la conservación de los movimientos de una manera inicialmente formativa en nuestros estudios de maestría posteriormente continuar estudiando pero sobre todo ya cuando actuamos en la restauración cuando tenemos la oportunidad de hacer proyectos de restauración y bueno estar en la restauración del monumento que nosotros que tenemos el proyecto no la intervención nos damos cuenta por lo menos yo creo en lo personal me he dado cuenta que seguimos muy divorciados del medio externo la academia con lo que realmente se hace en el campo profesional aquí en los dos primeros en los dos primeros temas que se presentaron creo que lo que nos surge en los programas de formación de maestros en restauración y es una materia que abarca la gestión de la especulación los los bueno Guanajuato donde donde vivo es es un caso bien especial de muchísimos documentos que se realizan planes parciales planes de ordenamiento etcétera y vemos situaciones verdaderamente lamentables de en este momento estamos viendo en Guanajuato de la administración pública contra el instituto nacional de antropología por cuestiones cada quien ve su conveniencia se acusan incluso de cuestiones políticas y demás bueno es verdaderamente lamentable ver que lugares como esta ciudad que tenga ese grado de patrimonio cultural de la humanidad no pueda ponerse de acuerdo con la gente que finalmente es quien interviene ¿verdad? veo en el primer en el primer tema que habla de la gestión de información patrimonial bueno excelente hasta donde pudimos pero desgraciadamente faltó tiempo a mí me hubiera gustado un poquito más ver conclusiones para darme un medio un poco más general bueno creo que lo entendí pero lo siento parte de lo mismo hacemos o somos capaces de desarrollar proyectos de restauración proyectos de incluso hasta se puede decir de gerenciamiento de proyectos pero al momento de toparse con los intereses que precisamente son los que van a tener la capacidad de hacer no las cosas no únicamente en las administraciones públicas es cuando se cae todo es cuando se cae entonces la cuestión de aquí la reflexión por ejemplo en este primer tema queda en eso bueno sí es entendible que hay una gestión de información mientras más información haya obviamente la propuesta va a ser mejor pero o sea el paso el paso siguiente esa gestión de esa especulación si no se considera prácticamente el proyecto no se va a realizar y luego en el segundo tema de los cascos de las haciendas es algo que en lo personal he trabajado durante ya muchos años las haciendas mineras de Guanajuato y es el otro el otro efecto por ejemplo las haciendas se pierden constantemente y cuando alguien quiere precisamente intervenir se topa con la situación de que bueno me vas a pedir que la deje tal como está no me conviene a mí como inversionista o sea yo como inversionista veo una recuperación entonces tú pregonas una salvación del patrimonio pero yo pregono es una utilidad entonces pasa exactamente lo mismo aquí en Guanajuato cuando tuve la oportunidad de trabajar interviniendo algunas de las cascos mineros de construidos durante el virreinato bueno logré convencer a los a la gente que tiene la concesión de las minas que en ese momento era una canariense de que era importante era importante conservarlos se invirtió una buena cantidad de dinero en ello y los edificios se quedaron ahí entonces los edificios virreinales no son no son conjuntos arquitectónicos antiguos no son zonas arqueológicas las zonas arqueológicas se restauran y quedan tal cual pero aquí no aquí el edificio debe de sal debe de beber por su vida o sea si el edificio no no ve la manera de de reducirse para ganarse la vida está condenado a perecer entonces en estos dos dos casos muy interesantes estos dos primeros temas se me hicieron bastante interesantes y bueno la pregunta es en el caso específico de los cascos mineros de los cascos perdones de hacienda bueno qué hay que hacer para para ayudar a que esos cascos realmente sean sean se conservan pues creo que no es conservar por conservar y no es invertir por invertir cualquiera que tenga la intención por ejemplo aquí en Guanajuato se dio en un casco minero una empresa que quería el casco minero más grande y para muchos más bonito convertirlo en hotel la negativa del distrito nacional fue totalmente en contra no no lo vas a hacer si lo quieres hacer haces el hotel arriba del casco el casco lo dejas ahí como si fuera el basamento de Cuculcán no me lo vas a tocar entonces creo que ese puente entre la formación la profesionalización de los conservadores y la ejecución que es la especulación no lo estamos atendiendo yo creo que los programas ya de maestría de nuestras instituciones deben de deben de ya considerarlo no podemos seguir eh viéndolo nada más de esta de esta manera creo que hay casos muy exitosos de rescates de edificios que demuestran que se pueden hacer las cosas y esto se da precisamente cuando hay coordinación en las acciones entonces insisto en que esto de la gestión de la especulación es algo que ya tenemos que considerar y mantener nuestro romanticismo de la conservación porque finalmente es la esencia de nuestro quehacer pero creo que ya es necesario que modifiquemos un tanto esta manera de pensar si de veras queremos que el patrimonio se conserve respecto al tercer tema comparto mucho lo comentado con la maestra esto de la arquitectura es una especie como bueno en algún momento investigué o traté de entrar en ello no conozco mucho de la arquitectura pero bueno utilizan por ejemplo ustedes quienes nos expusieron nada de transformación nada de lectura de elementos causales de reutilizar y hace mucho hincapié en que esta arquitectura bueno atiende los edificios con un alto grado de deterioro la conservación es lo que hace o sea el grado de deterioro del edificio si es muy agudo si es leve lo atiende entonces bueno ese punto creo que es muy muy discutible yo creo que más bien la arquitectura no ha aterrizado muy bien en estos en estos tiempos porque de hecho bueno pues es una podemos decirlo disciplina de alguna manera que ya tiene mucho tiempo y que realmente no ha logrado un lugar dentro del campo de la restauración en mi opinión porque no ha definido muy bien su actuar si estamos hablando de 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 un término que por sí es complicado bueno de alguna manera la maestra lo decía ¿dónde está el marco teórico que soporte esto? yo creo que en esta investigación supongo que lo están considerando lo tienen considerando en su parte teórica creo que debe de haber una discusión un tanto cuanto profunda que genere el marco teórico en el que ustedes están soportando su investigación porque hasta donde yo he podido conocer esto de la arquitectura lo que son los principios los fundamentos y las actividades de la conservación no se ven no se ven reflejadas en esta en esta en esta disciplina por lo tanto bueno entiendo el enfoque que ustedes le dieron a conservar de alguna manera a restaurar diría que casi a reconstruir pero bueno creo que aquí lo importante con esto de la arquitectura todavía está en juego su definición de un marco teórico que verdaderamente soporte su accionar en el campo de la conservación bueno son mis comentarios con los con los con los tres temas gracias gracias por conseguir continuamos por aquí con las otras tres presentaciones muchas gracias doctor muy bien entonces damos paso ahora a la presentación de la arquitecta mariana ramírez garcía de la unam que nos presentará el tema ermitas del desierto de los leones retos para la conservación de un sistema simbólico arquitectónico carmelitano del siglo diecisiete hola buenos días me escuchan si me permite presentar su es arquitecta por la facultad de la arquitectura de la unam especialidad en evaluación inmobiliaria en el posgrado de arquitectura unam actualmente cursa la maestría en arquitectura del campo de restauración del patrimonio arquitectónico posgrado arquitectura unam y se ha desarrollado profesionalmente en el área de evaluos muy bien bienvenida arquitecta tiene quince minutos para su exposición si buenos días este bueno mi presentación será más bien de corte experiencial porque realmente surge de una observación en el tiempo en el que he estado trabajando con este tema y que fue lo que primero pasa esto voy a dar un primero un pequeño contexto el desierto de los leones pertenece a la orden de los carmelitas descalzos nacidos en la reforma de santa teresa de jesús y san juan de la cruz en españa en mil quinientos ochenta el desierto de los leones actualmente pues es poco conocido se conoce más bien la parte central que es lo que es el convento y algunas ermitas que están a sus alrededores está ubicado en la tal día en coajimalpa de morelos en la parte poniente y bueno está en un área de conservación actualmente esta este conjunto sistema se surge a partir de la obra de fray andrés de san miguel que es que llega a la nueva españa con con los carmelitas en mil quinientos mil seiscientos y seiscientos tres aproximadamente qué es un desierto pues un desierto es una tipología arquitectónica de la orden de los carmelitas descalzos en la que debería de haber uno en cada provincia esta provincia de la de aquí de la nueva españa era la provincia de san alberto un desierto es una idea es la idea del paraíso es un hortus conclusus es un jardín cerrado y es una síntesis de un sacromonte de ereñitorios de villacrucis es un es una forma del paraíso del edén o la promesa de la subida a la montaña y cuenta pues con varios elementos que lo conforman inicialmente hice un levantamiento comenzó mi trabajo con un levantamiento de lo que era la infraestructura hidráulica pero la manera que fui introduciéndome en el tema me di cuenta que yo no podía hacer una tesis solo con con lo que significaba lo que es este la infraestructura hidráulica había algo más que no podía explicar dentro de esa de ese tema inicial de hablar de solo hidráulica esto es lo que que se que hice como trabajo para para hacer este levantamiento de lo que es el desierto de los leones es una vasta extensión de tierra donde se encuentran estos este el convento del desierto de los leones y diseminadas ocho de diez ermitas que existían este es actualmente el plano este que es lo que hay tenemos aquí el desierto de los leones una hacia el norte ermita san el día san jose san juan bautista santa viviana que ya desapareció cuando construyeron la la carretera la soledad la trinidad getsemaní san alberto y una una infraestructura hidráulica era con la que inicialmente yo comencé a trabajar pero al final pues no este no era suficiente para poder hacer una tesis hice un levantamiento también de todas las ermitas detalles y todo esto aquí es donde nació mi cómo podía yo explicar lo que era él la infraestructura hidráulica hice el levantamiento de todos los elementos que tenía esta esta red que abastecía desde dos leguas aproximadamente o sea algo así como casi diez kilómetros la parte alta era donde tomaban el agua y la bajaban hasta el desierto dividiendo por varias este varios elementos como son las atarjeas cajas de agua pero qué pasaba resulta ser que este desierto no puede ser trabajado ni entendido de una manera este seccionada que dice a partir de esta teoría general de los sistemas que utilizo como una referencia para poder entender todo este trabajo es que dice que sus postulados son que el todo es más que la suma de las partes el todo determina la naturaleza de las partes y las partes no pueden comprender si se consideran en forma aislada del todo y que además están interrelacionadas o son interdependientes en realidad este todo esto que vemos en el desierto es un conjunto o es un sistema hay parte yo creo que el principal problema de este trabajo yo creo que es el planteamiento inicial del problema poder reconocer que es es un sistema o es un conjunto se dice que el conjunto pues es una unión de cosas pero en realidad por definición no están interrelacionadas mientras que en el sistema sí sí es un conjunto de elementos que está interrelacionado entonces a partir de esta postura bungiana comienzo a tratar de ver cómo puedo caracterizar este sistema patrimonial o cómo puedo darle ese fundamento de decir que un desierto es un sistema patrimonial bunge este hace a partir de un de un enfoque que se llama CESM una posible explicación o una postura de cuáles serían estos elementos que integrarían un sistema dice él que todo sistema tiene una entrada tiene una salida de de información o de recursos o de materiales una composición o sea son las partes que componen este sistema una estructura unas relaciones entre los componentes una exoestructura y unos mecanismos que ahorita vamos a y un entorno ¿no? que en el que no podemos dividir ¿qué hizo? a partir de estas definiciones de cómo ve un conjunto se habla de conjuntos pero no de una manera de cómo poder clasificarlos o dividirlos o poder entenderlos ¿no? mi postura sería en los sistemas patrimoniales que es en esta parte de cómo entender estos sistemas patrimoniales es que los divido en estas cuatro partes ¿no? que parecen cinco pero son cuatro los componentes son los componentes físicos son los elementos arquitectónicos urbanos los ideológicos los simbólicos que hacen que este estos componentes tengan un sentido un entorno es cómo este entorno modifica todos estos elementos arquitectónicos o una exoestructura que es una relación entre los componentes en este caso del desierto son las alegorías las alegorías son como esta parte simbólica que le da todo ese carácter a lo que es el desierto de los leones una estructura que es un articulador de los componentes o elementos primarios de unión con o sin vínculos pueden ser representaciones simbólicas y esta perdón esta endoestructura son pueden ser los ríos los elementos arquitectónicos en este caso pareciera que el desierto está estructurado bajo todo lo que es la red hidráulica pero también tiene esos elementos ideológicos de la importancia del agua para los carmelitas pero también tiene otra forma de disposición que se llaman las lauras que pueden ser en una forma radiada a partir de un centro que es el del convento y las ermitas que están diseminadas como radialmente los mecanismos como cuáles serían sus sistemas constructivos la tecnología de la época los materiales la arquitectura entonces a partir de esta postura de cómo cómo puede distinguirse un sistema patrimonial es que yo planteo esta situación ¿qué hago? hago un esquema de cómo cuáles serían los componentes físicos ideológicos la arquitectura la orden las ideas de Santa Santa Teresa de Jesús la endoestructura que es mi infraestructura mi exoestructura son las alegorías los mecanismos es pues el tratado de Fray Andrés que tengo como una salida pues una propuesta de conservación y salvaguarda que la planteo como un itinerario cultural o paseos interpretativos la parte y una manera de lograr eso pues es también una propuesta de restauración de dos ermitas ¿qué hago? pues hago todo una especie de un itinerario de cómo sería esta visita a todas estas ermitas claro como un paseo interpretativo en el que no hay reglas de que tienes que seguir un un camino o este en específico tú tienes la libertad de poder conocerlo aquí lo interesante sería es cómo logras transmitir toda esta información de lo que es este sistema porque es un sistema inicialmente cuando lo ves crees que es un conjunto pero en realidad tiene más vínculos ideológicos y simbólicos de lo que uno cree ¿cuál sería mi conclusión de todo esto? pues que es difícil explotar todo su potencial cuando no se conoce lo que significa esa idea de desierto como sistema patrimonial y que podría ser una forma muy importante de poder generar que pueda volver a vivir como un sistema pero actual y bueno esta otra una de las aportaciones sería el sistema patrimonial como otro concepto del patrimonio y bueno esta clasificación de los de los componentes de un sistema y esta sería pues una de las propuestas al final de cómo podría ser esta restauración para estos itinerarios culturales o paseos interpretativos a partir de la construcción de un anexo que tenga varias formas de de tener servicios porque también es uno de los problemas que hay que no hay servicios tenemos esta que es la ermita san elías para hacer unas proyecciones pues audiovisuales o de performance la ermita san jose el anexo pero este construido a partir de sistemas constructivos constructivos de muro gavión con elementos desmontables que podría ser desmontable o montable en el momento que se quisiera sin invadir ninguna de las ninguna de las transgredir esta área de conservación y bueno este sería el ejemplo y bueno esto sería este todo muchas gracias muchas gracias arquitecta muy interesante damos paso ahora a la presentación de la arquitecta Joana Paola Rodríguez Zapata del Engrín que nos presenta el tema viabilidad en la aplicación de la metodología de gestión de riesgos del desastre para la conservación de los paisajes urbanos históricos el caso del parque nacional de fuentes brotantes bueno la arquitecta es egresada de la maestría en conservación de bienes culturales inmuebles de Engrín desde 2015 hasta la actualidad ha trabajado como arquitecto para la empresa Condumex adelante arquitecta tiene 15 minutos hola muy buenos días espero que todos me puedan escuchar bastante bien y puedan ver mi presentación este bueno como ya les mencionaron este el tema es la aplicación a la gestión de riesgos de desastre para la conservación de los paisajes históricos urbanos y como bien ya mencionaron y el día de ayer al parecer también tuvieron ponencias referentes a fuentes brotantes afortunadamente voy a poder utilizar un poco más de ese tiempo para lo que es este la la presentación de como tal la el tema de tesis ¿no? este entonces el tema de investigación como tal es aplicar la aplicación de la metodología de gestión de riesgos de desastre para determinar la viabilidad en la conservación de sitios caracterizados como paisajes urbanos históricos por medio del caso de estudio del parque nacional de puentes brotantes una de las principales problemáticas es de que la categoría de paisaje urbano histórico es una de las categorías más recientes en materia de conservación patrimonial obviamente por parte de la UNESCO y COMOS etcétera y su complejidad va en que es un contenedor del patrimonio cultural natural y material pero también de los procesos económicos sociales la infraestructura los edificios construidos y sobre todo el entorno urbano pero sin embargo el último manual para la gestión de riesgos de desastre y toda la conservación se centra en la conservación del patrimonio cultural y natural entonces la pregunta del millón en esta tesis es si esta metodología o esta si esta metodología que se planteó en el manual de gestión se puede aplicar para la conservación de los paisajes urbanos históricos entonces durante el trabajo que hemos estado realizando bueno se realizó en conjunto a lo largo de la maestría obviamente tuvimos nuestras complejidades porque nos tocó justo la pandemia y eso como ya también vieron en otras presentaciones pues fue una limitante que tuvimos que saber cómo solventarla con medios digitales entonces lo que yo tengo ahorita trabajado es el capítulo 1 y estamos empezando a trabajar en lo que es el capítulo 2 con la metodología entonces el capítulo 1 abarca justamente los antecedentes de la complejidad de la conservación de los paisajes urbanos históricos entonces nuestro primer subcapítulo tiene que ver con la evolución del paisaje urbano histórico y podemos hacer una tecnología que va desde 1964 con obviamente la carta que nos da todas las las definiciones de donde partimos nosotros como conservadores que es la carta de Venecia del 64 y nada más como para ver la magnitud de lo que un paisaje urbano histórico representa la definición del monumento en la carta de Venecia pues es la creación arquitectónica aislada ¿no? énfasis en aislada ¿no? así como el conjunto urbano rural que da testimonio de una asignación particular entonces este podemos ir continuando definiendo cómo llegamos al paisaje urbano histórico con la convención del 72 que llega a constituir una de las principales y más importantes partes teóricas que nos dan más herramientas para la conservación ¿no? entonces la convención del 72 pues obviamente se centra mucho en lo que es el paisaje se define más bien el patrimonio cultural y el patrimonio natural y pues obviamente más tarde en el 2003 se integraría lo que sería el patrimonio inmaterial ¿no? pero lo que nos propone la carta la convención del 72 perdón es que ya tenemos este precedente de que no se limitan los monumentos o el patrimonio a ser contenedores de los históricos artísticos sino que también están constituidos por valores económicos productivos tecnológicos ambientales sociales geográficos estéticos urbanos y simbólicos ¿no? pero lo que más resalta de la convención del 72 es el artículo 5 ya que en esta se establece la búsqueda de nuevas herramientas y programas que garantizan la protección y conservación del patrimonio cultural natural y material no solamente por el deterioro causado por factores intrínsecos sino también por aquellas que surgen de la evolución de la vida social y económica posteriormente en 1887 tenemos la Carta de Washington que todavía continúa ampliando más estas estas definiciones del monumento sitio y se centra un poco más en la conservación ya como tal de poblaciones o áreas urbanas históricas sin importar el tamaño de esa escala urbana y pues obviamente también la relación en las funciones que la población ha adquirido en el curso de la historia y posteriormente llegamos a lo que es el término de paisaje cultural en 1992 donde Carlos Sauer uno de los pioneros que empezó a definir el paisaje cultural lo define como una creación a partir de un paisaje natural por un grupo cultural la cultura es a la gente la naturaleza es al medio y el paisaje cultural es el resultado entonces aquí ya empezamos a ver como ciertas dinámicas sociales pueden ser causantes o bueno son las amenazas de carácter físico que pueden ocasionar que pueden ser ocasionadas por el mismo emplazamiento que combinado con la neación de los suelos la contaminación del agua la deforestación entre otros factores que puede aumentar la vulnerabilidad de los sitios y pues obviamente empezamos a ver que hay problemas con los factores económicos donde se centra la gestión de los recursos para la conservación del sitio pero no abarcando todo lo que es el contexto urbano y finalmente pues también se integran los de carácter social que pues obviamente la transformación paulatina del paisaje detona el éxodo de los habitantes originarios perdiéndose la transmisión de los oficios o el conocimiento del patrimonio material y pues obviamente el turismo que el turismo masivo pues ha comercializado y transformado en la cultura local también tenemos lo que es el memorándum de Vienda que este se centra principalmente en el desarrollo de arquitectura contemporánea sobre el paisaje urbano histórico con significación patrimonial y pues se ven afectados por intervenciones físicas y funcionales que llevan con objeto realizar con raza la calidad de vida dejando de lado los valores universales excepcionales del bien patrimonial ¿no? y este posterior a eso pues ya llegamos a lo que es el paisaje urbano histórico que es la recomendación que se publicó en 2011 por la UNESCO este que pues obviamente ya es otra reflexión o nos permite más bien reflexionar acerca del patrimonio cultural y material no solo como entes aislados sino como un conjunto que se transforma como consecuencia de su entorno ¿no? y justamente lo que me voy a enfocar un poco más en los factores que afectan al paisaje urbano histórico la misma reflexión pues este hace énfasis en la urbanización rápida e incontrolada el desarrollo continuo de las ciudades y pues obviamente el medio ambiente ¿no? que eso ha sido como un tema referente en los últimos en el uso en los últimos años ¿no? entonces una en la gestión de riesgo de desastre que es mi subcapítulo dos pues tenemos lo que son ciertos informes que salen por la por la UNESCO tenemos el informe que fue como el pionero para poder hablar acerca del deterioro en 1990 bueno de 1990 a 1999 tenemos lo que es el lesión internacional de riesgo de desastre natural que funcionó o que planteó igual un un enfoque bastante amplio de acuerdo a lo que es la vulnerabilidad de la gente en los sitios ¿no? luego tenemos algo en el 92 que se llama la red que es una es una asociación internacional que se dedicó justamente a plantear estos todos estos temas de vulnerabilidad o bueno estas definiciones de vulnerabilidad riesgo amenaza este etcétera que empezaban a plantear también como estos sistemas o metodologías para la gestión de riesgo internacional bueno en el 2005 perdón en el 94 tenemos Yokohama que es como la primera parte de ya una en los internacionales que se centran ya en decir vamos a tener algo porque los desastres están a la orden del día ¿no? y tenemos al RISC en 2003 que es una metodología que funciona o que va a funcionar como un ente práctico o muy importante para lo que es el tratamiento metodológico de esta tesis es el marco de acción de Hyogo de algo que ya está que ya está hay una mesa como directiva ahí se plantean como mejora mejoramientos o revisiones del mismo manual o de las mismas políticas que se manejan en el que podemos es el de 2015 que es el marco de acción de Sendai que obviamente destaca que hay varios problemas y que el patrimonio puede ser una herramienta para ayudar a la resiliencia de las comunidades ¿no? Estos últimos dos marcos tienen una vigencia de 15 años el marco de acción de Sendai que es el último para tener su siguiente bueno ahorita acaba de tener su revisión todavía no terminan de publicar este más o y bueno en el último que es la preparación ante el riesgo que posteriormente en el 2014 tendría su adaptación hacia el manual de referencia para la gestión de riesgo en el patrimonio mundial entonces aquí tenemos un poco más de bueno esto conforma más que nada el marco del que estoy actuales del 98 y del 2014 este justamente junto con la metodología plantada por at risk a nivel internacional este fungen como la parte importante para planteamiento de metodología ¿no? la hipótesis que el riesgo de el parque nacional de fuentes rotantes puede ser una herramienta que permita la conservación de los ¿cuáles son las características del paisaje urbano histórico? ¿qué metodologías de gestión de riesgos se encuentran disponibles? ¿cuál será el planteamiento metodológico de la gestión de riesgos para la conservación de los paisajes urbanos y ¿cuáles son los valores y atributos que conforman el sistema de valores del sitio? pero fuentes rotantes la aplicación de la metodología propuesta para la gestión de riesgos para la conservación de los paisajes urbanos históricos aplicada al caso de estudios es viable y bueno aquí una man después de las portadas de las metodologías que se utilizaron para el planteamiento metodológico del lado izquierdo tenemos la gestión de riesgo de desastre para el patrimonio mundial de 2014 que este está enfocado más que nada a la vulnerabilidad de los sitios de patrimonio cultural y del lado tenemos at risk que es este que abarca la perspectiva que él tiene es natural o un paisaje cultural que se está planteando uno es primero la caracterización de los sitios de fuentes rotantes como pasaje urbano histórico que posiblemente corresponde a toda esta recopilación de información documental histórica que tiene que ver con el marco legal normativo y análisis de los actores y bueno el caso de estudio como ya ya lo han visto y espero haya puesto atención en esa parte en la primera presentación pues obviamente hay ciertos factores que ya no solamente es el componente del mismo templo la intervención o la conservación y son esta lista de factor que nosotros buscamos el campo obviamente ahorita para el caso de estudios de fuentes rotantes se identificaron cuatro que es el paisaje primigenio el recurso hídrico hidrológico las bollas de ocupación y la parte sociocultural no voy a hablar un poco más porque lo importante sobre todo de esta tesis es obviamente la realización del análisis de vulnerabilidad que es justamente identificar las causas raíces que permite dar a popular que son estas situaciones queremos justo utiliza esta esta fórmula de riesgos igual amenaza por vulnerabilidad que esto ya nos permite cuantificar cuál es el daño de pérdida de los valores y atributos bueno de los atributos más bien de sería el paisaje urbano histórico es lo son los posibles el que es el peor medio y mejor sanario en el caso de desastre en el caso de estudio lo que nosotros hicimos fue una matriz general en la que todos los valores es la pérdida de conservación esto nos permitió pues ya tener un factor y ya saber en el planteamiento ya de la gestión del riesgo a cuáles son estos atributos como humanos y este bueno esta esta matriz este obviamente se ordenan de mayor a menor y todo esto lo que tiene para una mitigación que pues obviamente estos están ligados a la conservación que sirven justamente para prevenir las amenazas mitigar los impactos de las amenazas reducir la vulnerabilidad de los factores del paisaje urbano histórico el empoderamiento de la sociedad e incluso todo esto mediante planes y protocolos de acción antes o después del desastre que gestionen las necesidades del sitio la planificación y evaluación de los nuevos proyectos de conservación e intervención arquitecta su tiempo se termina por favor sus conclusiones ya eso es todo entonces realmente lo que es el plan de gestión busca tratar de conservar esta nueva o sea más bien es ver la viabilidad de la conservación del paisaje urbano histórico o si dado caso no es posible cuáles áreas oportunidades en las cuales se puede mejorar el plan de gestión muchas gracias arquitecta ahora damos paso por favor a la exposición del arquitecto Karen Lilar Gutiérrez en la UNAM memoria de la ribera la interpretación como estrategia en la conservación del patrimonio de las colonias funcionales de los principios de la jeta de escenografía y como profesionista independiente en el sector público en el museo nacional de arte y actualmente es coordinada en el museo del palacio de bellas maestrante en restauración del patrimonio arquitecto pues sin más preámbulo Santa María de la Rivera la interpretación como estrategia en la conservación del patrimonio de las colonias fundacionales de mediados del siglo diecinueve y principios del veinte mi tutor es el doctor en arquitectura Pablo Francisco Gómez Porta y bueno pues voy a iniciar con la con la presentación el tercer semestre bueno ingresar al tercer semestre por lo que considero que mi nivel de avance en el proyecto de investigación es del veinte por ciento cabe señalar que soy estudiante de tiempo parcial entonces son tres años tiempo que nos dan para el proyecto de investigación de este tema de este tema es que la colonia de Santa María de la Rivera reflejó los nuevos criterios de diseño arquitectónico y urbano empleados en la segunda mitad del siglo diecinueve y principios del veinte por lo que es un testimonio de la integración de nuevas infraestructuras en el México independiente y de los procesos de la transformación de la ciudad en este mismo periodo el problema en cambio sociales que no atienden ni incluyen en muchos casos de conservación del sistema y de sus componentes este fenómeno favorece la pérdida de las memorias de una de las principales colonias fundacionales de la ciudad de México una propuesta administrativa de la colonia de Santa María de la Rivera con un enfoque sistémico ella en el tema del desierto de los leones abordó un poco respecto a este concepto de sistema y componentes este enfoque sistémico permitiría difundir y analizar los componentes de Santa María de la Rivera desde un enfoque sistema respecto general de referencia estoy empleando como referencias cuantitativas los planes de desarrollo urbano planes de manejo y de datos en bibliotecas en el Sinafo en la DACPAI periódicos películas se plantea se plantea el análisis de los componentes de este sistema que serían o los que estoy planteando al momento los propios inmuebles los usos las vialidades el equipamiento las dinámicas sociales la flora fauna y la sociedad en las técnicas en las técnicas de campo estoy planteando el propio levantamiento del caso de estudio que sería parte de un componente de este sistema levantamientos fotográficos y entrevistas en sitio el sistema o la colonia se originó empezó el taso a mediados del siglo XIX y esto fue derivado del aumento de la población y la incorporación de la propiedad a partir de la desamortización de los bienes se desarrollaron nuevas colonias y una de ellas es Santa María la Rivera que pertenecía a la hacienda de la Teja bueno uno de estos ranchos se fracciona que es el rancho de Santa María lo fraccionan los hermanos Flores y hacen esta colonia está ubicada en la ciudad de México pueden ver en el interior izquierdo la poligonal de lo que ocuparía el trazo de esta colonia en 1863 nombrada como Santa María la Rivera con B chica justo proviene el nombre a partir de estar ubicada en este rancho después con el tiempo cambia y ahora se escribe con B alta después podemos ver en esta imagen ya el grado de deterioro de algunos de los inmuebles que ya se planteaba en la Gaceta de la Ciudad de México incluso desde el 2000 en donde ya identificaban 1040 inmuebles catalogados pero con riesgo de pérdida ya se proyectaba una pérdida por avanzados procesos de degradación el edificio que nos ocupa es un inmueble de uso mixto esta foto la pongo únicamente como referencia de lo que sería el antecedente de estos inmuebles que serían los edificios de plato y taza virreinales que pues ocupaban como comercio este que ven del lado izquierdo es el caso de estudio está ubicado justo en la esquina de Sor Juana Inés y Santa María en Santa María 80 tiene locales en la planta baja y vivienda en la parte alta consta de una planta baja con 5 locales después en primer y segundo piso hay 3 departamentos en cada nivel y una planta de azote en la colonia se estima que hay 41 mil habitantes de una edad promedio de 36 años 13 mil 500 casas y el contexto está conformado por 200 hectáreas estas son algunas imágenes del propio caso de estudio en el que no me voy a detener mucho vale la pena comentarles que como parte de la maestría de la UNAM si hacemos a detalle levantamiento planos de intervención etcétera pero es parte de una materia específica que no es propiamente el objetivo central de esta tesis respecto al proyecto de interpretación de la colonia estoy usando como referencias a César Brandy dentro de las teorías que nos dice que para restaurar en primer lugar se debe identificar como arte aquello que se determina conservar ya que sin este reconocimiento no toda obra sería objeto de restauración tomo de la UNESCO también la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de París del 2005 que nos habla sobre los valores intangibles y los criterios de conservación del patrimonio del siglo XX también estoy basándome me quisiera integrar dentro de este proyecto uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO el 2030 específicamente el objetivo 11 que nos habla de generar ciudades que sean más inclusivas seguras y resilientes del ICOMOS estoy tomando el documento de Madrid del 2011 que habla sobre la importancia de la conservación del patrimonio del siglo XX y la carta de NAME para la interpretación de lugares pertenecientes al patrimonio que define los objetivos y principios básicos para la interpretación de sitios esto relacionado a sus valores de autenticidad de integridad intelectual y también sobre la responsabilidad social y el respeto hacia el significado del contexto cultural también tomo como referencia a Freeman Tilden que es un teórico que nos hace principios básicos sobre cómo generar procesos interpretativos de manera general nos habla de que se deben considerar una herramienta que debe estar dirigida al licitante de este patrimonio tener en cuenta el contexto recreativo y sobre todo estimular el uso de los sentidos y una participación activa son 16 puntos también tomo el libro blanco de España que habla de promover la acción proambiental entre individuos y grupos sociales ya que una acción informada y decidida pues va a ayudar a la protección de un entorno sostenible para la sociedad también la carta de Cracovia que hace hincapié en que cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva y conscientes de su pasado es responsable de la identificación así como de la gestión de su patrimonio finalmente en esta digamos criterio sistémico por el momento estoy apoyándome en dos teóricos ellos son sociólogos y habla uno de ellos sobre los principios de autopoyesis no me voy a detener mucho en esto este es Humberto Maturana y básicamente de lo que nos habla es que cualquier organismo funciona como una célula que sería de primer orden en el caso de la célula es autónomo segundo tercer cuarto orden y hace la comparativa con cómo podría funcionar una colonia o una familia o una ciudad y el otro teórico es Niklas Lugman que nos habla de esta misma teoría de sistemas entonces estoy acompañando esta investigación por el momento con estos dos teóricos aquí tenemos memorias visuales sonoras táctiles entonces olfativas entonces bueno haciendo un poco esta analogía de cómo funcionaría la memoria en el cerebro hago el equivalente de cómo funcionaría la memoria colectiva propiamente en la colonia en una memoria cerebral esta está vinculada al sistema nervioso en una memoria colectiva para mi ejemplo particular estaría vinculada al sistema que es la colonia en la memoria cerebral el sistema depende de grupos de neuronas que trabajan juntas en la colectiva el sistema colonia depende de componentes que funcionen juntos en la memoria cerebral la unidad serían las neuronas y en la colectiva la unidad serían los componentes los inmuebles la traza el equipamiento la flora la fauna la sociedad en la memoria cerebral experiencias pero también de nuevas y el entendimiento que tenemos del mundo la propia memoria la suma de toda la información original pero también de la integración de los nuevos y el significado que demos a esta colonia pues será la suma de esta información en la memoria cerebral el recuerdo es manipulado a partir de las experiencias y en la colectiva el significado es manipulado a partir de la información y de las experiencias el propio patrimonio está asociado también a existir en la memoria cerebral las neuronas forman redes y en la colectiva los componentes forman redes es decir todo esto es un sistema lo que es un sistema almacena no se puede transmitir y en la colectiva los componentes o propiamente el patrimonio que no se conserve tampoco se podrá transmitir finalmente una de las problemáticas en la memoria cerebral sería la amnesia y el olvido que tienen una base fisiológica en el debilitamiento de una sinapsis que es la sinapsis es la comunica porque son neuronas que raramente se usan este circuito neuronal se activa poco su sinapsis o su comunicación decae por lo que la red de cierto patrón puede llegar a perderse es decir estas neuronas o estos componentes se deterioran en el patrón de la humanidad en la colectiva el debilitamiento de ciertos componentes raramente usados cuando una dinámica social se activa poco y su significado decae esta red de cierto contexto también puede llegar a perderse finalmente aquí bueno les muestro un poco una analogía de cómo pretendo ir analizando los componentes del sistema que sería la colonia este es un plano de uso de suelo lo que ven en amarillo claro que es lo que tiene mayor porcentaje en el área serían zonas de uso mixto y el resto serían comercios y hay un cinturón que bordea con usos en piscinas y en industrias reales este planteamiento de condiciones pues hago aquí la comparativa de cómo funcionaría a nivel neuronal hay una con una con esta colonia por eso estoy planteando abordar esta propuesta interpretativa de la colonia como un sistema que depende de todos los componentes que bueno el primero ha sido acotar el alcance del tema de tesis que ha sido todo un reto esto continúa en el proceso pero ha sido un gran apoyo mi tutor otro ha sido el factor tiempo contra análisis de la información y enfocarme justo en el tema considerando que soy el de expresar lo urgente y hacerme la idea de que lo perfecto es enemigo de lo bueno no o sea cortar también tener una también por los entregables de las materias que cursamos discurso voy a contar de la sino qué discurso cuenta la propia colonia y cómo interpretarlo desde este enfoque sistémico también convidando a los habitantes de este proyecto nos dice que la arquitectura tiene que ser un objeto de nuestra memoria cuando cuando ponemos la memoria para hacerla más clara apilamos asociaciones de la misma manera que apilamos ladrillos para construir un edificio la memoria es una forma de arquitectura listo muchas gracias arquitecta muy bien ahora vamos a dar comentarios finales y le doy la palabra a la maestra algún comentario aparte de que otra vez me impresiona la cantidad de trabajo y de factores que incluyen en el trabajo de la CERN cierto los leones me me llama la atención que no se menciona nunca de una zona ya cuesta con usuario encargado este el que administra la bajo ya a mí desde el principio me llamó la atención pensar cómo le hace uno cuando está pensando en intervenir una propiedad que es administrada por alguien mucho más libre en todos los casos bueno en Santa María no pero en fuentes rotantes sin ermitas y básicamente en todas las propuestas de restauración siempre me parece que hay una pie que finalmente es el proyecto finalmente todo acaba en la economía y por otro lado la economía es la que envuelve todo entonces es otra traba que siento que hay contra todas las propuestas de restauración me me parece muy interesante cuando dices las partes en el caso de las ermitas sin embargo al final de toda la propuesta me parece que hay una falta de definición y puntualización entre si estamos estudiando el sistema las ermitas el paseo el desierto el entorno natural siento falta un poco antes pues tenemos otra vez el ejemplo de que hay tantos temas que coinciden y el paisaje urbano histórico que incluso se define por la UNESCO pero de todo me parece que es un poco ambiguo o sea saber qué defines tú en tu proyecto estoy estudiando te me encanta saber cómo se pusiste no me queda muy claro cómo se aterriza en tu lugar y cómo vas a integrar a todo ese conocimiento todo bueno se apoya la red que no sé muy bien cómo se integra a todo este acervo que definiste muy bien y no tiempo para explicarnos aquí y leyes locales un punto todo todas estas leyes y estas cartas y todo este conocimiento que cada amplificada es incorpora con la situación real de Lina de Limba de de la de la alcaldía de todo eso tiene que haber una manera en donde se conjuga toda esa propuesta que ustedes hacen no cuando dijiste hacemos levantar pero no voy a hablar de la parte de la atención al final habla de todos estos procesos de la entra la colonia cuando estás viendo no sé si me chico muchísimo a todos los ponentes de veras sus trabajos me dejan muy impresionada y muy atónica y bueno al final nosotros decíamos cómo no podemos hacer toda la investigación digital ni en la computadora o sea que ya se ve que todo tiene lados buenos lados malos pero finalmente de veras mil gracias por haberme permitido estar aquí y por todo su trabajo muchas gracias 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 bueno brevemente del primer tema de conservación de un sistema simbólico la verdad la verdad la verdad la verdad es la verdad es la verdad la verdad la verdad es el significado cuanto la infraestructura construcción se habla de las ermitas se habla de la propia la 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 esta esta investigación creo que el hablar de conservación de esta sermita sería lo último este tema está interesante pero desde el punto de vista del significado simbólico debiera ser atendida por el área por la semiótica y el resto ya nada más algo muy parecido creo que lo fuerte tiene definido un simbólico un sistema cual es la el convento las ermitas el lo siento muy se le diera un tema fuerte por el lado del significado ya sería decir esto el parque nacional en ambas investigaciones fortaleza es la recopilación de la administración que ha stop es es being recorded a 11 hectáreas pues ahí ya está el desastre la diferencia de la creo que hay una más de la 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 conservación económica difícilmente vamos a poder a poder avanzar entonces aquí sucede sucede lo mismo si no la 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 y la de 27 lo que era noventa y tantas a 11 hectáreas pues eso ya es un desastre de seguir es entre tres hectáreas es no de decir cómo transformar pero que nos hagan caso ya es diferente los intereses económicos noventa y tantas ya es noventa y tantas y y de la de y de todo como la vamos a hacer del entendimiento o existo en que ya tiene un alto carga una alta carga de el subjetivismo y salió aquí morir discurso y habla de la de la colonia a ese conocimiento que hay que rescatar entonces para qué hay que rescatarlo y este este concepto de rescate de la identidad sería muy importante que se considerara en esta investigación porque creo que enfocaría un poco más de un embudo pero bueno se tiene que llevar entonces si ya hay una de memoria si ya se habla de discurso que es lo que bueno rescate o que más me llamó la atención de la observar es lo importante si al al conservar edificios rescatamos parte que con y y y y que están haciendo otras universidades, comparado con lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, me aclaro que... Y creo que si podemos conservarlo, debemos mantenerlo, que son diferentes. Europa maneja su rescate, su conservación, su restauración, sus tejidos patrimoniales, sus proyectos culturales. ...para nosotros, los seres humanos en estos ámbitos, de que, bueno, tenemos... ...gente de... ...acabó... ...cuando nosotros estudiamos. Hoy tenemos el autocad, no podemos negar... ...la tecnología del CAD y el cuanticad y todo lo que viene, que se desprende de esos, sí. Pero la esencia como arquitecto no se debe de entender, pero se debe de entender que la tecnología y los avances... ...en este caso, pues, a las áreas de las artes, como somos, como somos, finalmente, como arquitectos... ...a las instituciones, todas grandes, todas muy pesadas a nivel nacional, pudiéramos algún día platicar estas cuestiones, porque creo que ya es momento. Felicidades a todos por sus avances, por su investecer, ojalá... ...al final, cada una de ellas, muchas... ...bueno, creo que todos... ...con que es muy importante, primero, reconocer el valor que tiene el patrimonio para poder conservar. Si no nos damos cuenta de ello, no podemos, pues... ...es lo que nos comenta el doctor Pérez Ponce, de este arraigo que tenemos... ...a conservarla. Y, pues, tratando de informar a la sociedad de la relevancia que se tiene, o por qué es necesario conservarla. Tenemos que tener una definición del problema para saber qué queremos hacer... ...los objetivos para poder cumplirlos... ...y trazarnos metas a mediano y largo plazo. Sería importante también conocer, pues, esta planeación, la reglamentación que nos decían... ...tener un sustento teórico importante, porque sin él, como vemos, no podemos... ...como mucho, mucha información para poder plantearnos algo nuevo... ...todas estas limitantes que tenemos, como nos decían los trámites... ...que hay actualizaciones de leyes, que también tenemos limitantes económicas... ...y, pues, es importante también estar... ...a... ...con los demás. Entonces, es importante... ...conservar... ...y a poder enseñar más o darle esta importancia que requiere. Bueno... ...eh... ...eh... ...personalmente... ...bastante... ...ver... ...el trabajo... ...y como es... ...maestro Pérez Ponce... ...es diferente... ...al menos yo... ...de... ...me resulta bastante... ...de... ...servir... ...de... ...de... ...tesis... ...agradezco... ... ...al doctor... ...y les agradezco por sus comentarios... ...es... ...a las cuatro... ...dice... ...llama, interpretación y rescate de materiales y sistemas conductivos... ...si... ...existe algún comentario... ...pueden... ...ya tú... ...sí... ...yo sólo para... ...eh... ...con la maestra... ...berta... ...comentarle... ... ...no... ... ...el pensamiento y algunas... ... ...as cosas... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Felicidades. Gracias. Ok. ¿Los comentaristas tienen alguna última sugerencia o comentario? No, de mi parte no, gracias. Ok. Maestro... Ok. No preguntó, entonces creo que podemos cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Ok. Esperamos. Gracias. 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 Gracias.